Le reporto que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, esta ha sido una nota que se ha convertido en tendencia desde esta mañana, luego de que la BBC, esta radio y televisora estatal del Reino Unido, con su filial o con sus oficinas en Latinoamérica, vinieron a México y el periodista Gerardo Lizardi de BBC entrevistó por espacio de 30 minutos a Evo Morales, quien se molestó porque dijo que el periodista lo había llamado mentiroso y de plano las cosas se pusieron muy tensas cuando el periodista Gerardo Lizardi le pregunta a Evo Morales por qué razón, después de haber sido cuestionado en un referéndum, insistió en participar en política, pero más aún cuando le cuestionó por qué en lugar de venir a México no fue a Venezuela. Las preguntas molestaron sobremanera a Evo Morales y lo que les presento a continuación es solamente un extracto, una parte del momento quizá más álgido de esta discusión que tuvieron Evo Morales y el reportero de la BBC Gerardo Lizardi. ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? Para una cuestión ética, para tu familia, con tus madres, no mienta, no se miente. Y no me trata de mentiroso. Nadie lo trató de mentiroso, le estoy contrastando. Acaban de decir, le están trastigos acá. Que después de que me he ido, recién me he dicho, elección sin Evo Morales, falso. ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? No tengo. Pero me voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a tus seguidores y al menos te va a combatir desde Bolivia. ¿A mí me va a combatir? Sí, te va a combatir tus mentiras. ¿Pero qué mentiras? Defendiendo a la dictadura, defendiendo a la derecha, no puedo entender. No estoy defendiendo a nadie. A usted lo que pasa no le gusta que le pregunten cosas. Ese es el problema. Tengo tantas preguntas, conozco muy bien. Sí, pero no le gusta que le pregunten sobre la auditoría. Y seguro, no deja hablar además de eso. ¿Qué clase de periodista es usted? Soy un periodista que hace preguntas. Preguntas que mucha gente se está preguntando. Déjame responderte y pregunta después. Estoy preguntando y corta. Eso no es el periodismo. Lo he dejado responder todas las preguntas. ¿Quiere responder algo más? No. Bueno. Solo, si hay algo que tiene que responderte, sea más educado y no sea mentiroso. No, no soy mentiroso. Acabo de escuchar tus compañeros. ¿Escuchadlo? Entiendo, ¿no? Son testigos. Evo Morales, muchas gracias por esta entrevista. Con la versión, gracias. Me deja hablar. ¿Pero cómo que no dejo hablar? Si yo le he dejado hablar. Otra vez, te hablo. Corta. Me están dictando desde Bolivia, me están dictando las preguntas a mí. Me manda mensaje. ¿Cómo me va a mandar mensaje? Está en modo avión. ¿Quiere que demuestre que está en modo avión? Igual, 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 yo te digo. Igual te digo. Igual. Igual te digo. Modo avión. Modo avión aquí. ¿Creen que yo... Bueno, concluyó la entrevista, ¿no? Y me duele que usted me trate de mentiroso. No, nadie lo trató de mentiroso. Bueno, pues es un momento incómodo, pues, ¿no? Para ambos, para el expresidente y para el reportero que terminó así de manera muy accidentada la entrevista. La entrevista se ha publicado por completo. Pueden ustedes acudir a www.cdnoticias.com. Ahí está la nota informativa y ahí pueden ustedes encontrar la entrevista completa. Poco más de 30 minutos, toda, sin ediciones, toda la entrevista que le hicieron al presidente Evo Morales. Este es solamente, pues, un extracto que se ha difundido ampliamente, pues, por el tono de molestia del presidente boliviano. Bueno, justamente hablando de lo que está pasando allá en Sudamérica, en Bolivia, pues, este país sigue sumido en un proceso de confrontación y de manifestaciones a una semana de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de ese país. El viernes pasado, las fuerzas de seguridad se ha formado una especie de fuerza conjunta entre el ejército de Bolivia y la policía de Bolivia. Hubo una manifestación muy amplia, muy extensa de seguidores de Evo Morales en la zona de Cochabamba. Cochabamba es, por decirlo de alguna manera, el bastión político de Evo Morales. Es su zona de origen y, bueno, pues, se dio un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los manifestantes. El incidente causó, la policía y el ejército dispararon en contra de los manifestantes. Esa es la verdad. Al menos ocho muertos hasta ahora, producto de esta confrontación. Más de 100 heridos y, pues, habla del nivel que hay allá de violencia, de manifestaciones y de desorden en Bolivia, a pesar de que, pues, se ha intentado por varias maneras de restablecer el orden constitucional. La mayoría de los fallecidos y heridos en Sacabá, cerca de la ciudad de Cochabamba, presentaban disparos, habría dicho Guadalberto Lara, director del hospital de la localidad. Desde su exilio aquí en México y a través de redes sociales, el expresidente Evo Morales mantuvo una campaña de denuncia en contra de estas acciones de violencia. Por su parte, en un balance realizado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice que son ya 23 los muertos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia, que también ha denunciado la Comisión Interamericana como un grave, como muy grave, el decreto del gobierno interino que autorizó a los militares a controlar el orden público, a la vez que les exime de responsabilidades penales. Así de grave está la situación allá en Bolivia. Gracias.